Tercer cohete en el cielo medinense y ojo, ahí está ya Pero en la calle. Recuerden, 535 kilos, Cárdeno claro, perteneciente a la ganadería cordobesa de Marqués de Saltillo. Ahí está, acaba de girar, ojo cómo está, derrotando contra la Talancado. Sigue camino ya hacia el final de la calle Artillería, ha vuelto a girar. Ahí está en la confluencia Artillería con Avenida de Portugal y Pero a punto de subir. Se ha parado, hay una persona que a punto estuvo de haber sido arrollado por Pero. Ahí está, la vuelven a girar, vuelve a estar dudando, titubeando. Y Pero ya camino hacia la Plaza de Toros de Medina del Campo. Recuerden, Pero, 535 kilos de la ganadería cordobesa de Marqués de Saltillo. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo vienen a llamar! A ver, ¡le quieren meter! ¡Que no le llamen! ¡Que no le llamen! ¡No les llamen! ¡Gracias! 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 Por favor, dejen trabajar a los directores de licia. ¡Gracias! Por favor, dejen trabajar a los pastores. ¡Gracias! 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 Por favor, dejen trabajar a los pastores para que puedan procederse a la suelta del tono de la feria. Gracias.